Te golpearon un poco ¿Te parece? Y no hablaste Claro Siempre pasa en la primera sesión Incluso es bueno que La gente no hable a la primera Yo no lo haría Después de todo No es tan difícil aguantar unos cuantos golpes Y hace que se sienta uno muy bien consigo mismo ¿Verdad que te sientes bien Por no haber hablado? No es tan difícil aguantar No es tan difícil aguantar No es tan difícil aguantar La cuenta que tienes que sacar Es que hablarás cuando te arranquen los dientes O cuando te arranquen las uñas O cuando vos quites sangre O cuando ¿Sigo? ¿Para qué, verdad? Ya conoces el repertorio Y al final Todos hablan Claro que algunos acaban más enteros que otros Depende del momento en que decidan abrir la boca ¿Y tú? ¿Ya lo decidiste? No me gusta esto Menos como una mujer Créeme Llévesela Estás bien ¿Qué haces tú aquí? No lo sé Me han traído hoy ¿Por qué? No lo sé Cuando vi que no estabas empecé a preguntar Llamé al ministro Me dijo que cogiera el primer avión Que era mejor que no supiera nada Yo no sé qué está pasando, Mónica Yo no he hecho nada Lo sé Lo sé ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han pegado? Es que me van a torturar Si no sabes nada, no te harán nada Si no pueden hacerte nada En cambio Sabes algo, la cosa cambia ¿Qué has hecho? Es mejor que no sepas nada Tengo un marido Dos hijos Lo siento Pero qué cojones has hecho Pero qué cojones has hecho Quiero ver... Quiero hablar con el oficial de la mano Lo tiene delante Quiero hablar con su superior El comandante no se encarga de estos asuntos ¿Puedo llamar al gobierno de mi país? No No hasta que se solucione esto Mire No entiendo su situación Sé que no es fácil Hasta hace unos momentos Tenía una vida relativamente normal Digo normal Considerando los tiempos que corren Una linda familia Un marido cariñoso Unos niños sanitos Borja y Lucía, ¿verdad? Un buen empleo Una vida plena Cuando de repente Unos tipos golpean la puerta de su casa Y la arrancan de esa plenitud Al mujer ¿Cómo no la voy a entender? Sería inhumano si no lo hiciera Yo no soy inhumano Se lo aseguro Ahora bien Aquí Hay unos tipos que sí son casi inhumanos Usted no los conoce todavía Pero igual lo hagan No me refiero a Los que les trajeron Anoche No Esos son tremendos Le confieso que yo no podría hacer ese trabajo Porque Para ser verdugo Hay que nacer verdugo Yo nací otra cosa Pero bueno Alguien lo tiene que hacer Quiero asustarme Le advierto que se equivoca Y con Mónica también Mónica Sí Háblenme de ella ¿Para qué? De que la conoce Y de trabajar en la embajada Eso ya lo sabemos Sabemos que lleva Más de un año Trabajando de ocho a tres Pero ¿y luego? ¿Luego qué? No me trates como un idiota Come ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Dos, tres días Te han golpeado Ellos saben que tú no estás en esto Pronto saldrás de aquí Tengo miedo Tengo mucho miedo Me preguntan siempre las mismas cosas Están esperando a que te equivoques Pero dime que estamos metidas En una dictadura ¡Victoria! ¿O prefiere que te llamen Mónica? ¿Como te conocen en la embajada? No Te voy a llamar Victoria Porque estamos en la hora de la verdad Y mi estilo Es la franqueza ¿Sabes que aquí dentro tenemos Interrogadores Buenos Y malos Y como ya habrás podido adivinar Yo soy el bueno Así que tendrás que aprovecharme Digamos que soy tu Descanso ¡Eh! ¡Eh! ¿Estamos? Hablando se entiende la gente ¿Me comprendes, no? No quiero que me hables Ni de Miguel Ni de Andrea Ni de Alfonso La historia de esos tres La tenemos aquí completita En cambio En cambio Sabemos relativamente poco De la operación submarino amarillo ¿Te suena? No Ya Llévensela ¿ fucking 安 Ed Bien Llévensela En muito La idea Enrique 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 Tenemos a su marido y a sus hijos en la habitación del lado. Ya le dije que no sé nada. Mónica no me quiere decir nada. Yo intento que me hable, pero dice que es mejor que no sepa nada. Pregúntele por la operación submarino amarillo. Quiero ver a mis hijos. Pasa, déjame. Ana. Tienes que ser fuerte. Tengo marido, hijos. Lo siento. ¿Que lo sientes? Tú no sientes nada mentirosa de mierda. Acepté que vinieras a trabajar en la embajada. Y mira en qué nos has metido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dices que lo sientes? El gobierno va a sacarnos de aquí. ¿Lo dices para aliviarme? No. ¿Lo sabes? Sí. ¿Por qué lo sabes? Trabajas para el gobierno. ¿Eres una espía? ¡Eres una puta espía de mierda! Tranquilízate. Operación submarino amarillo. ¿Quién te ha dicho eso? Llevo muchos años aquí. Tengo más años que tú. Y nunca había pasado nada. Y llegas tú y la cagas. Tú. 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 Voy a hablar. Te voy a cargar el muerto. No hagas eso. No puedo jugar con la vida de ellos. Bueno, bueno, bueno. Será breve. Cuando llegue el verdugo. Todo habrá terminado. No seré yo quién le dé el interruptor. Como ya sabes. No me va el trabajo sucio. Y fuerte. Es la palabra. No. 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 ¿Qué se siente al sentirse traicionado? ¿Tienes algo que decir? ¿O cómo se dicen las películas? ¿Una última palabra? ¿No? ¿No dicen nada? Sí. Te miro. Y veo que es normal que pienses que no haces el trabajo sucio. No es cierto. Pero es normal que lo pienses. Has nacido. Crecido. Te has educado en una sociedad cerrada. La libertad. Aunque tú no la conozcas. Es algo con lo que se nace. Aquí todo lo que tiene que ver con el gobierno está. Se habla muy bajito dentro de las cuatro paredes de cada casa. Y así habéis aprendido a vivir con una doble moral. En muchas casas no se atreven a criticar al gobierno. Ni tan siquiera cuestionarlo. Y fuera de las casas gritáis. Consignas que alaban al sistema. Os obligan a ir a los actos públicos. A gritar un viva al tirano. ¿Te suena? Quizá nunca puedas entenderlo. Se pasa lista antes y después de cada acto. Eso en las escuelas. Es obligatorio ir, claro. Si no apareces, manchas tu expediente. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Ese expediente con el que todos nacéis. Y que dices si eres buena persona o no. Ese mismo expediente que determina si puedes ir a la universidad o no. Eso en el caso de los jóvenes. En el caso de los adultos. Si no tienes un buen expediente, puedes perder tu empleo. Y claro, sin sustento para alimentar a la familia. ¿Sabes? Te ves obligado a aceptar cualquier cosa que te ofrezca el gobierno. Es así como ves a un ingeniero cortando caña o a un médico castigado trabajando en los campos lejos de su familia. Vuestro aparato represivo es de los mejores. Y enhorabuena. En cada cuadra hay un CDR. Comité de Defensa de la Revolución. ¿No? Ese mecanismo de vigilancia está encargado de reportar cualquier cosa rara que ocurra en la cuadra. Y cuando digo cosas raras puede ir desde el olor a carne puesco, frita hasta hasta la entrada de muchas personas en tu casa. si es el olor de carne te asocian al mercado negro o la bolsa negra. Si son muchas las personas que entran en tu casa pueden ser disidentes. y entonces se pone en marcha un aparato represivo salvaje. Las personas que te visitan son interrogadas amenazadas y tú te conviertes en enemigo potencial del gobierno. La intervención los brigadas da respuesta rápida. Si se te ocurre enfrentarte a ellos o ofrecer cualquier tipo de resistencia pacífica empiezan a visitarte los agentes del G2 que te llevan constantemente a Villa Marista que es donde estamos, ¿no? Sorprende que sepa tanto mi padre murió aquí. Él también creyó en esto pero cuando vio donde marchaba habló y vosotros lo silenciasteis. yo era una niña oficial Francisco Miranda una niña mi madre y yo pudimos salir de aquí gracias a él y a otros que nos ayudaron pero tuvimos que irnos lejos escondidas con la cabeza agacha como tantos otros y usted se atreve a decirme que no hace el trabajo sucio y es que usted lo hace mejor persona no pulsar el interruptor o es que en el fondo sabe usted que todo esto está mal pero que nunca tuvo el coraje para alzar la voz cuando no estuvo de acuerdo usted en el fondo tiene miedo usted tiene tanto miedo que nunca ha sido capaz de tomar una decisión por sí mismo vamos oficial usted puede acabe el trabajo que nunca ha sido Gracias.